Hola amigos como están? Hoy les voy a mostrar un poquito del centro de la ciudad de Cancún, voy a caminar para allá, voy a tomar un camión y también voy a contestar a las preguntas sobre mi mamá, si la verdad va a venir mi mamá a México, si va a venir cuando va a venir y qué opina mi mamá sobre mi vida en México, que no voy a regresar a Rusia y eso les voy a decir todo. Bueno miren acá hay un parque, se llama Parque Rijoviada. Acá en este parque, voy a hacer que les voy a mostrar, bueno acá la zona es muy tranquila, me gusta a veces caminar por acá. Acá en este parque han puesto tomar camión, se llama R1, ruta 1 y puedes tomar camión para zona hotelera. Acá es el el pradero primero o último, bueno primero y último. creo que soy el único güero en este barrio. Aquí venden pollo, pollo asado y por la noche también tacos y otra comida. ¡Suscríbete al canal! acá hay muchos camiones, son rojos. ¡Ah! ¡Aguanta struggled! ¡Jap así! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Has verdad es que nos da parejas! ¡Cállitan la tarea! ¡Nos vemos! Banco y ya. Como centro, centro, centro. Aquí a la izquierda hay Palacio Municipal. Les voy a mostrar. Vamos a cruzar ahora. Cruzamos la calle. Sí, es el centro, centro, centro. Palacio Municipal. Hay muchos grafitis por los feministas. Hay un fantán. Bueno, amigos, les voy a mostrar esta calle muy bonita en el centro de Cancún. Hay muchos restaurantes y está bien bonito. Hay un parque también. Bueno, esto es atrás del Palacio Municipal. Hay un parquecito. Y ahora creo que es 2 de la tarde. Hay mucha gente que está... Hay mucha gente que están comiendo. Ya voy a caminar. Voy caminando a mi casa. Regresando. Pero sí, está bonito el parque. Está chiquito, pero muy bonito. ¿Qué opinan ustedes de esta calle? Hay música viva en un bar. ¿Qué opinan ustedes de esta calle? Para mí sí está bonita. Bueno, creo que ahora voy a cruzar otra vez este carro. Ahora vamos a platicar sobre mi mamá. Ya ustedes saben que, bueno, empecé mi canal con reacciones, pero con mi amigo. Estaba viviendo en San Petersburgo. Y poco a poco se acabó mi dinero y tuve que regresar a mi casa en la ciudad que se llama Rivens. Y entonces empecé a hacer reacciones con mi mamá en esta ciudad. Así empezamos primero con reacciones a la música francesa. Bueno, a la música de todos los países. Pero hicimos unos videos, unas reacciones a la música mexicana. Así empezó mi canal. Después hicimos reacciones con mi mamá, solo con mi mamá y solo. Creo que solo a la música mexicana. Y bueno, a otros videos mexicanos. Entonces eso fue en 2018, creo. Casi bueno, hace tres años, ¿no? Mi mamá es una gran parte de mi canal. Lo agradezco mucho, lo amo mucho. Ustedes me preguntaban, preguntaban mucho si va a venir mi mamá a México. Bueno, mi mamá tiene todo amor. No, ¿cómo se dice? Mi mamá ama a México mucho. Oye, miren este barrio bonito. Hay un parque, ¿no? Hay un parque, ¿no? Por eso, acá casi no hay nunca gente. A ver si puedo sentarme por acá. En este parque. Creo que no hay nadie. Está vacío. Pero no sabía de este parque. Nunca he ido por acá. Creo que estoy muy gordo para esto. Bueno amigos, hablando de mi mamá, creo que antes mi mamá pensaba que México es puras drogas, puros sicarios. Pero cuando empezamos a hacer reacciones, creo que se cambió su opinión y después mi mamá empezó a gustar México. Ahora que ya vivo aquí y yo soy su hijo, ella piensa que México es bonito y claro que quiere visitar México. Y con mis videos también me dice que este video es muy bonito, por ejemplo como el video de Isla Mujeres que hice hace días. Me dijo mi mamá que está muy bonito el lugar y pues la isla y también que quiere visitar este lugar. Si va a venir mi mamá a México, creo que sí, pero por ahora no. Bueno, por la situación en el mundo todavía no puede, no puede venir. Creo que está media cerrada mi país. No hay vuelos directos o tal vez sí hay, pero son muy caros. Creo que mil dólares un vuelo ida y vuelta también mil dólares. Mi familia somos, somos la verdad pobres. Yo no tengo millones ni tengo miles de dólares. Y también mi mamá con mi papá están construyendo una casa en el sur de Rusia. Entonces no tienen dinero. Están poniendo todo el dinero a su nueva casa. Espero que el próximo año voy a hacer más dinero con YouTube y con mis trabajos donde enseño inglés o ruso. Voy a poder traer a mi mamá. Bueno, no sé, a mi hermana no sé, pero sí a mi mamá tal vez. A México. Sí, creo que el próximo año. Eso espero, eso espero. Pero por ahora no creo que va a venir mi mamá. Es muy difícil toda la situación en el mundo. A ver qué pasa por el próximo año. Diablos, me están matando estos mosquitos y hormigas. Ya creo que necesito ir. Dale un like, suscríbanse a mi canal. Sígueme en Instagram y dejen comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Ah, ya está, yo espero. Ya. Saludos a ver... Por différent de la pérdida suасть, no puedo ni marca el magrito chino, quiero decirlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.